¡Plan de comidas gratis en Disney! Hola a todos y como están? Soy Chalo y así es, el día de hoy, 2 de enero de 2019, acaba de salir el plan de comidas gratis para sus viajes a Disney World. Ahora bien, tienen que tener en cuenta lo siguiente, el plan de comidas gratis solamente aplica para viajes entre el 5 de julio de 2019 y el 30 de septiembre de 2019. Además, tienen que tener en cuenta que es para viajes de mínimo 5 noches con 6 días. Y otra cosa a tener en cuenta es que no puedes utilizar otro descuento dentro de tu viaje, es decir, cuando adquieras tus noches en Disney World. La lista de hoteles en los cuales aplica es muy larga, así es que te la voy a dejar aquí abajo en el cuadrito de descripción. Y para hacer válida esta promoción, tienes dos opciones. La primera es llamar a tu agente de viajes ahorita, a tu agencia, lo que sea, con quien tú compres. O si no, llamar directamente a la línea de ayuda Disney. Y además, y si mal no estoy, debes de comprar las noches de hotel y además un paquete que tenga entradas Park Hopper para todos los días de tu estancia. ¿Verdad que sí? Sí. Y bien, la tarde sin cola, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy, así es que ya saben, si quieren hacer válida esta promoción, comuníquense ya con Disney o con su agente de viajes. Nosotros somos Ana María y Chalo y nos vemos en el próximo video. Y ya saben, a reír que no causen puestos, sean felices que nada les cuesta y... ¡La magia comienza contigo! ¡Bye! ¡Bye!